Hoy los protagonistas, ¿sabes? Eso de Sister Act, que está todo Valencia repleta y está todo el mundo hablando de estos fenómenos. Y cómo no. Y tenemos que ir a verlos todos. Vamos a ir a verlos todos. ¿Qué nos tienes preparados para el público y para toda esta gente que está aquí? Como siempre, cosas sencillas, pero... Ay, gracias. ¿Por qué te has molestado? Hermana, hermana. Está bien. Lo que pasa es que los magos intentamos acertar. Y muchas veces, como no entendemos lo mejor de flores, las amarillas pegan. A mí me encantan las rosas amarillas, sí. Me alegro que le gusten las rosas amarillas. Si no fuera así, solo tendríamos que hacer esto, ¿ves? Las cogemos y las quitamos y ya está. Ah, vale, muy bien. Muy bien, ¿no? Mucho mejor, claro que sí. ¿Sí o no? Pobre capullo. Sopla, sopla. Está llena de capullos. Hay más, hay más. Como en la vida misma. Sopla, sopla, sopla. Un poquito más, un poquito más, a ver. ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! A ver, te das cuenta, ¿no? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Qué bello! ¿Sabes lo que pasa? ¡Erejía! Con estos colores no siempre se acierta, ¿sabes cómo se acierta siempre? ¿Cómo? Yo lo tengo demostrado. A ver. ¿Cómo se acierta siempre? Si eres tan amable, sopla. ¿Esta vez? Sí. ¡Edu, Edu! ¡Oh, el rojo! ¡Bien, señor! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así es, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien!